¡Hole! ¿Qué tal? Bueno, vamos con un vídeo nuevo, ¿no? Hola a todos, yo soy MisterCity y soy bienvenido a un nuevo vídeo para mi canal. Hoy vengo con un book haul, va a ser el primer book haul oficial y a partir de ahora, en cuanto reúna cierto número de libros, os voy a hacer un haul y os voy a enseñar. Por ejemplo, hoy os voy a enseñar unos 10 libros, bueno, unos pocos más porque algunas forman parte de sagas, pero de los últimos 10 libros que he comprado y mis lecturas actuales. Así que bienvenidos al book haul número 1 de este canal. Voy a empezar con este pedazo de libro que es precioso, sinceramente, la edición es preciosa, me encanta, se llama Diario de un Adolescente de Phoebe Glockner. De este libro os hablé en el último wrap-up, así que ahí tenéis mi opinión. Seguramente os dejaré por aquí el enlace para que lo veáis. Solo deciros que, bueno, realmente me esperaba más y me esperaba menos de este libro. Es un libro que está súper guay porque está escrito y dibujado por una dibujante de cómics y mezcla lo que es novela con cómic. Vale, está así lleno de ilustraciones, está lleno de textos, es como, serían como los fragmentos de un diario de una adolescente de 15 años que vive en los años 70 y que tiene muchísimos problemas familiares, su familia está completamente desestructurada y se guía con mi novio o su madre. Además se mete en un mundo de drogas y de movidas alucinante, por eso para mí es muy turbio este libro, pero a quien le guste, guay. A mí sinceramente no me gustó mucho, pero tampoco puedo decir que sea un mal libro, simplemente creo que es preferencia personal, nada más. Lo que sí es que es un libro bastante caro, pero sinceramente y a pesar de que no es mi libro favorito, creo que la edición lo merece. Continuamos con lo que ha sido seguramente mi lectura favorita del año, pero bueno, todavía estamos en marzo, vale, tampoco hay que emocionarse, pero bueno, es el cuento de la criada de Margaret Ashworth. La editorial es Salamandra, o narrativa Salamandra, y de este libro tengo que decir una cosa. Hizo una reseña del libro y de la serie, es el vídeo anterior, así que es haberlo, os dejaré también por aquí la cajita de información, pero hay una cosa que me molesta mucho de este libro y no es nada del libro sino el precio del libro. Fue escrito hace 32 años y como salió la serie y se vuelve a hacer famoso, cuesta casi... no, de hecho en tienda cuesta 19 euros, en Amazon lo puedo encontrar un poco más barato porque soy premium. Pero 19 euros, un libro como este, está pa' blanda, ¿sabes? Y quieras que no, este sí vale, me costó 22,90, pero está pa' dura, está lleno de ilustraciones, etcétera, etcétera. Y este libro no tiene ilustraciones, que de hecho el libro que yo leí digital sí tenía ilustraciones. O sea, me lo descargué primero en digital, lo reconozco, he hecho mal, pero bueno, porque no me quería arriesgar a pagar 19 euros por un libro que igual no me gustaba. Al final me encantó y me lo compré en físico. Creo que no lo he mencionado nunca por el canal, pero me estoy interesando en los clásicos. Yo creo que el tema de leer o no leer clásicos es algo completamente personal, no tienes por qué ser un entendido en clásicos para que te guste la literatura. Pero sí que, pues me apetece por curiosidad y porque le ha ido unos cuantos y me han gustado leer clásicos. Ahora mismo estoy con Hamlet de Shakespeare. Tengo una opinión un tanto particular sobre Romeo y Julieta, creo que haré un vídeo hablando de eso. Bueno, ya hablé de Romeo y Julieta en un wrap-up, pero quiero hablar más específicamente del libro o de la hora de teatro. Y ahora estoy con Hamlet. Yo estoy ya casi terminando, de hecho esta noche lo voy a terminar. Voy aquí, veis que es un libro fino. Pensé que iba a leer en un día, y no es para leerse el libro en un día, pero me gusta más Romeo y Julieta, sinceramente. Aunque este sí que tiene unos toques de humor que, pues como que van salvando un poco de la trama, pero como que después hay conversaciones que son pura paja, que sobran. Y después el lenguaje tan antiguo tampoco ayuda, pero bueno, me lo voy a leer y tampoco es que le vaya a poner una mala nota. Seguramente le pondré tres estrellas. Ahora vamos con mis lecturas actuales. Creo que este libro no lo había enseñado en el canal, y es el temor de un hombre sabio. Vale, sí que lo enseñé, pero era para decir que yo iba a quemar. Si me seguís desde el principio de este canal como canal de libros, como canal de booktube, sabéis mi problema con el hombre del viento, y la controversia que se formó al yo publicar un vídeo en el que estaba dando mi opinión personal sobre el hombre del viento, que es, ya os resumo, que no me gustó ese libro. Entonces, fue tanto del hate que recibí por parte de los adoradores de Patrick Rufus que ya no quise leer este libro. De hecho, este libro fue un regalo, sino que no me lo hubiese comprado. Y al final me lo estoy leyendo y tengo que decir que me está gustando. Es excesivamente largo, me molestan mucho los libros de mil páginas. Ese tamaño se los sudo, perdono, a R.R. Martin, y los libros de Canción de Yoyo y el Fuego, de Juego de Tronos. Me está gustando mucho, pero se me está haciendo largo. Entonces es un libro que como que leo un capítulo, leo 20 capítulos de otro libro, leo otro capítulo de este y me leo otro libro. De hecho, llevo no sé si dos meses leyendo el libro. Me está gustando, de verdad que este sí que me está gustando. Es muchísimo mejor que el hombre del viento. Pero como que al verlo tan extenso, digo, voy a tardar mil años en leerlo. Entonces como que voy adelantando otros libros en el medio. Pero sí, este es muy recomendado. Sinceramente me gusta mucho. Otra de mis lecturas actuales, y es que si en este momento estoy leyendo tres libros a la vez, es La Sociedad de la Rosa, que es la segunda parte de Los Jóvenes de la Elite. Los Jóvenes de la Elite me había gustado muchísimo. El primer libro me sorprendió porque es original, porque la protagonista no es la típica protagonista buena. También tiene luces y sombras en su carácter y por eso me gusta muchísimo. Y lo que voy leyendo de La Sociedad de la Rosa también me está gustando bastante. Voy en un poquito más de la mitad y muy bien. La verdad es que siento que me está gustando. Y me arrepiento muchísimo porque leí Los Jóvenes de la Elite y La Reina Roja a la vez y me decanté por continuar la saga de La Reina Roja y Los Jóvenes de la Elite lo dejé un poco de lado. La saga de La Reina Roja me decepcionó muchísimo. El primer libro para mí era buenísimo. El segundo no me gustó y luego este de relatos que sacaron fue infumable. Entonces, sinceramente, creo que no voy a continuar con esa saga. Pero Los Jóvenes de la Elite y La Sociedad de la Rosa me tiene muy buena pinta y creo que sí que voy a terminar la trilogía. Ahora continuamos con libros que tengo en la lista de independientes y en este caso es La Chica de los Siete Nombres. Este libro lo vi en un canal de Booktube y me fastidia muchísimo en este momento no acordarme de qué canal era porque sé que era un canal pequeño y me gustaría hacerle promoción pero no me acuerdo en qué canal lo vi. Creo que se pronuncia Yen Sol Li, bueno, tenéis toda la información como siempre por aquí, y habla de cómo una chica se escapó de Corea del Norte. Es un relato real y creo que es bastante duro y pues me interesa mucho. A mí lo que es Oriente siempre me interesa muchísimo y, oye, pues la tragedia que hay en Corea del Norte también me interesa mucho y como hay muy poca información de lo que pasa allí, pues quiero yo leerme este libro. Si habéis visto más vídeos míos sabéis que soy súper fan de Chinamanda Gociadichi por sus libros Cómo educar en el feminismo y Todas deberíamos ser feministas. De hecho, yo creo que esos libros son de lectura deberían ser de lectura obligatoria y ahora voy a adentrarme en sus novelas. Voy a empezar por La Flor Púrpura que es la novela o una de las primeras novelas por las que ella saltó más a la fama y pues me interesa mucho. Creo que habla sobre el maltrato en una familia, juraría con una familia africana porque Chinamanda es africana y pues no sé, aparte tiene unas portadas súper bonitas que me recuerdan me recuerdan mucho a lo que es la cultura africana y que, pues eso, que me parece interesante. Así que cuando os lo vea ya os contaré. Después continuamos con las sagas porque yo empiezo sagas y después me vuelvo loco y me entro en la ciudad porque esas sagas son enormes y yo empiezo sagas y no las termino. O sea, sí que las termino pero no tengo tiempo material y dedicarme a todas. Bien, vamos con la de Percy Jackson. El libro que os quiero enseñar hoy es Percy Jackson y la maldición del Titán que es la tercera parte. Ya me leí Percy Jackson y el mar del rayo y Percy Jackson y el mar de los monstruos. Ahora le toca el turno a esta. Me la acabo de comprar ahora mismo además. Y pues es una saga que sí que es quizás demasiado juvenil para mí pero me encanta. Me encanta el tema de la cultura clásica y pues no sé, es cuando esos momentos en los que necesitas leer algo que no sea muy denso y que en plan simplemente distraerte y tal, pues estos libros son buenísimos, se enganchan y se lleven muy rápido. Otra saga que continuó es la saga de las Guerras del Loto. En este caso el libro que me compré fue Imperio, que es la segunda parte, la primera parte de Estormenta. De este libro se abrió en el Grab Up de febrero y ya os dije que me encantó. Creo que le puse cinco estrellas y tengo muchas ganas de empezar el segundo. Le tengo mucho miedo a los segundos libros de las sagas porque es habitual que decaigan muchísimo en el segundo libro. Espero que no me decepcione y de verdad, con lo bueno que fue el primero, creo que el segundo no me va a decepcionar. Y el último libro que os quiero enseñar es el último libro publicado de la saga Canción de Hielo y Fuego, que si no lo sabéis es la saga en la que está inspirada la serie Juego de Tronos. Se trata de Danza de Dragones, es el quinto libro. Mira, lo tengo allí al fondo, ¿vale? No voy a coger todos los libros porque veis el tamaño, ¿sí? ¿vale? Pues como os decía, estos son los únicos libros a los que le perdono que tengan más de mil páginas. Son libros densos, pero es porque la historia es densa, tiene muchos personajes, tiene muchos momentos de acción, pero no es densa en las descripciones. No soporto a los escritores descriptivos, que sean estésicamente descriptivos, como por ejemplo Stephen King. Yo ya os tengo hablado de que yo respeto muchísimo a Stephen King, admiro su obra, pero no me gusta leer a Stephen King. Pues bien, George R. Martin no peca de eso, y aunque sus libros son infinitos, me gustan muchísimo. Me da mucha rabia porque acabo de enterarme de que en 2018 no va a haber la siguiente parte, pero sé que va a empezar una nueva saga que creo que va a ser sobre el origen de los Targaryen o algo así, así que ya me dejo contento con eso. Y hasta aquí este primer book haul, espero que os haya gustado. Podéis dejarme sugerencias y comentarios en la caja de comentarios, darle un like al vídeo si os ha gustado, suscribiros al canal si todavía no lo habéis hecho, pero sobre todo lo que más me ayuda es que lo compartáis en nuestras redes sociales. Nos vemos en el siguiente vídeo, chao.